Y gente, volvimos De lo que fue el primer bloque Con el querido Damián La Furia Y Damián, seguimos en esta Segunda parte de tu entrevista Con Giovanni, conmigo Un gusto, como siempre Giovanni Un gusto siempre Justamente el año 2004 De los híngaros, que ganaste el primer premio Nos pasamos al año 2006 El año que estuviste con el conjunto de Ariel Sí, un 2006 que fue duro Para nosotros Porque Un año en el que Ariel Se enferma Empieza con ataques de pánico Y fue muy difícil Cuando la cabeza creativa Como siempre fue Ariel En su conjunto No está bien Es muy difícil hacer que el conjunto Funcione bien Y más allá de De las ganas Que se puso Ese año Fue muy difícil Y fue un golpe muy duro Porque Por primera vez El conjunto queda fuera de la liguilla ¿No? Un año Un año difícil Para los híngaros Por supuesto Por supuesto Ese fue Uno de los años De los híngaros Del 2006 Uno de los Que fue justamente Fueron Se fueron de la liguilla Obviamente ese año Solo tuvieron las dos Obviamente las dos ruedas Obviamente Ese año A los híngaros Ese año Y justamente con eso A la gente Los invitamos a este fragmento De ese año 2006 Que estuvo Damián En la parodia de Walt Disney Y en la parodia de Che Guevara Con ustedes Parodistas Híngaros 2006 Señores dibujantes Quiero que dibujen por mí A trabajar No es tan fácil Lo que pides Yo deje No te rindas Te debemos rezar No hay más tiempo Y vuestra llave Discutir el desafío Es real Yo haré un perro Yo haré un pato Yo a su novia A sus sobrinos Son nuestro perrón Son el pan de orejudo Que pueda volar Crear, soñar, crear, soñar Valar con la imaginación Crear, crear Un mundo de ilusión Con un dibujo Llegará al corazón Un mundo de color El mundo es el mundo Este cual dice Crear, soñar, crear, soñar Con un dibujo Llegará al corazón Más erotesco aquí Quiero un moño acá Eso está muy bien Vuelvelo a intentar Deben comprender Que la idea es Atreverse a ir más allá De la imaginación No dibujo, pero como canto Mundo de ilusión De luz y color Deberá crear Con el corazón Fantasía aquí Que te durará En la gracia de un cuento Que jamás tendrá Crear, soñar, crear, soñar Crear, soñar, crear, soñar Valar con la imaginación Crear, crear Un mundo de ilusión Con un dibujo Llegará al corazón Un mundo de color El mundo es el mundo El mundo es el mundo El de wild Vuelvelo a intentar Crear, soñar, crear, soñar Con un dibujo Llegará al corazón Un mundo de color El mundo es el mundo El de wild Vuelvelo a intentar Crear, soñar, crear, soñar Con un dibujo Llegará al corazón ¡Fantasía! ¡Ey! ¡Fantasía! 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 ¡No! Estos son ortopéricos, señor! ¡ Oye Che Guevara, estamos cantando! Oye mi comandante, Dice Guevara te canto yo, oye mira mi guaguanco, oye mi comandante. Ruge la marebra de ciudad, vamos llegando al horizonte, buscando las costas de la Cuba, donde una traición en ella esconde. La traición se escapa allá en la orilla, se esconde allá en la selva, es una pesadilla. La traición se escapa allá en la orilla, se esconde allá en la orilla, se esconde allá en la orilla. La selva esperando atrás, que oye un eco de libertad. La selva esperando atrás, que oye un eco de libertad. Viento de una guerrilla que va apuntando la claridad, sangre que haya en Bolivia, un comandante derramará. En la razón de todo corazón, se alza la voz de una revolución. Siento de una guerrilla que va apuntando la libertad. Hoy yo vengo a un hilo que se levanta para luchar, luchar, luchar. Compañeros. ¿Y qué te pareció, Damián, ese fragmento de ese espectáculo 2006 de Zíngaros? Me causa mucha gracia verme vestido de militar, haciendo esos chistes de los ortopédicos. La verdad fue muy gracioso. Por supuesto, ese año de los Zíngaros 2006 y del espectáculo ese, nos pasamos al año que te pasaste a la Murga, que es el 2008, en la Murga Japilón. Es verdad, en el 2008 yo voy para Japilón, en la que ya había salido Murga Joven. Yo había tenido un pasaje por Japilón en la Murga Joven en el 2003, y bueno, cuando la Murga decide dar la prueba de visión en el 2007, y empieza ese camino de la Murga en Carnaval, para el 2008 voy para ahí, y bueno, nada, volver a salir con una cantidad de amigos que uno había hecho en el trayecto ese de Murga Joven, y salir con gente que uno conocía hace tantos años, como Rodrigo Díaz, como Jesús Fernández, para mí fue una experiencia linda, porque aparte debutaba en la categoría de Murga en Carnaval. En 2008, aparte, con la particularidad de que para nosotros fue toda una hazaña, porque en un año muy competitivo de Murga, nos colamos ahí en la liguilla, y fue un festejo tremendo. Claro, claro, y los invitamos justamente a la gente a que no se pierdan justamente la parodia, digo, a la Murga Japilón, año 2008. Que disfruten este fragmento del desfile y de la presentación en el Teatro de Verano, junto con Damián, a Murga Japilón 2008. ¡Señoras, señores! ¡Ya el aplauso! ¡Ya los gritos! ¡Ya el recibimiento! ¡Llega la Japilón! ¡Viva, viva, viva el último! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! vendejamos el volver, hoy puede ser un gran día. Y mañana No lo sé Por eso hay que vivirlo Y salir con actitud ¡Vamos! ¡Vamos! Volver a ver ese cielo Ese cielo que está Gris Porque somos depresivos Es decir, somos uruguayos Hoy volvemos a las tablas Y ojalá que a los tablados Y como nos enseñaron a tener Buenos modales El saludo no se niega Nunca se le niega a nadie Por eso la capilón Dice hola con agrado No se olviden de cabezas Saludos al otro lado Si, si, hemos vuelto Como una menstruación Como el tema de la reelección Como matosas a poner una veterinaria Quizás usted se pregunte ¿Qué necesidad hay de que nosotros estemos acá otra vez? Nosotros también Pero bueno, por algo había que empezar Hay que empezar Por limpiar la tristeza Cada año que empieza Trae belleza para el corazón Alcolismo, masoquismo, depresión ¡Muerte! Cosas así Cosas así Alimentan el alma Y renuevan las ganas De salir y volver a cantar Porque estamos enamorados de la luna Que es la única que siempre ha sido fiel Hace un año nos dejaron nuestras novias Y hace más que no la podemos poner Es que hace fácil como tres o cuatro años La verdad En el amor andamos más En el amor En el trabajo En la salud En el deporte En las cuestiones de la vida en general Y es por eso que caímos en el tema del alcohol Por suerte en eso el carnaval nos ayudó ¡Oh! 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 No nos dejes caer en la tentación Atentenos Estamos perdiendo el control Si es por orden de llegada Por favor, vinimos ayer No nos dejes esperando ¡Uno más para atender! Hoy puede ser un gran día Y mañana no lo sé Mañana qué importa si estamos ¿Quién sabe si no levantamos? Capaz que cruzamos con Roja Capaz que morimos en el acto No vamos a seguir esperando Algunos que venga y avise El corozo arrancó hace rato Y nos perdimos el desfile Porque salir y saltar Es una enfermedad Un mal Que siempre curás Venir Volver Volver ¿Y qué te pareció también ese año 2008 de Murga? Happy Long Un año divino Un año precioso Que salíamos de ahí del Club Solana Y bueno, lo que te contaba antes de ver el video Cuando nosotros pasamos a la liguilla Hubo un antes y un después de la Murga En ese carnaval Porque fue una hazaña Y nada Y ahí decidí quedarme Ya para el otro año Para el 2009 También compartir ahí con la Murga Y se venían proyectos lindos de la Murga De ahí para adelante Claro, claro Justamente a la gente lo queremos invitar ahora Junto con Damián A ver este Happy Long 2009 Que fue grabado en un ensayo Ahí en el Club Victoria Acá en el barrio mío Que es Jastín Tobera Lo que fue es un pequeño fragmento De ese ensayo de Murga Happy Long Gente con ustedes Happy Long 2009 Perdida en el camino Entre la Unión y la Teja Murga joven, media oreja Puede ahorrar en etiquetas Que hasta a Murga no le inquietan En la fiesta de Dios momo Para todos hay lugar Si no quería sopa Si no quería sopa Tres platos Vamos a darle por un rato Vamos a darle por un rato Vamos a darle por un rato La separa nuevamente Y ya se sac하고 no quería sopa Y ya no haces eso Todo en relevan flash connuo Si no había center, no quería que sea Las serpensinas y papelitos son reciclados, algunos son de los que tiraron los que ganaron. Y los que quedan aún en el aire, es lo que ven por ahí volando, vayan juntando para bajar a poder usarlo. Puse que vale la pena morir o acabar, que lindo haber acabado para volver a empezar. Porque uno muere un año y resucita el otro, lo dijo el libro de un chino que no entendimos un poco. Pero el costumbre, el rubato de pura cepa, hasta repitiendo cosas aunque no las sepan. Pero nosotros somos diccionarios, como aquí en el diario El País, somos todos tremendos ilustrados, eres tremendo ilustrador. Sabemos el libro, la marca mi bandera, y donde se va a decir que lujas, obligado cualquiera pelea, nuestra obligación es volver. Carnaval se abraza en mi vuelvo, que me dio una terrajada, pero te vuelvo y te vuelvo. Carnaval se abraza en mi asila, con cerveza y más tira, y no todo algo que es feo. Carnaval se abraza en mi asila, con cerveza y más tira, y no todo algo que es feo. Carnaval se abraza en mi asila, con cerveza y más tira, y no todo algo que es feo. Carnaval, carnaval, me estás obrando ganas para rezar, que se me trata mal, cágame atropada que te vuelvo igual. Ya sabemos, suena medio masoquista, o si usted quiere, ponga poco inteligente. Tienes razón, no somos morguitas valientes, ni parecemos grandes artistas. Pero bueno, bueno, ya se la tomaron, para poderlo la isla y la hermana. Lo que está viendo hoy aquí en este tablado, que la resaca lo que sobró. Y ya no esperes, si usted quiere, que lo apagoteo y un techo arrochador. Está habitado, pero cuidado, para encontrar más o menos miedo. Si tú eres fuerte, no me ganas, pero te guarda la guerra del humor. Capaz se ríe y disfruta por un rato, y si la cosa no le gusta, Dejó el patrullante en valor. Ahora, palabras, verbos, sujetos impredicados. Lo que da aquí en línea, frase, verbo y arreglo varios. De terminar la presentación, terminar saludo. Van a llorar, para eso dejar cuando bajar mora. Aunque no somos muy partidarios de cosas cortas, traer a capilar, boboza y felicidad. Pero dijimos anteriormente, nada nos sobra. ¿Qué está diciendo ahora? ¡Hola! 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 Y qué te pareció, Damián, ese pequeño fragmento de ese ensayo de lo que fue Happy Long 2009! Mirá, con Happy Long 2009 nos quedó un gusto amargo, porque yo no sé si vos recordás, pero fue el primer año que se instala el tema de los puntajes por computadora en Carnaval, y nosotros fuimos uno de los conjuntos que salió perjudicado con ese nuevo proyecto, digamos. Me acuerdo que nos pasó a nosotros, y le pasó a los Carlitos también, que en la noche de fallos nos enteramos que en realidad tendríamos que haber pasado a la liguilla y nos dejaron afuera. Entonces nos quedó como ese sabor amargo de decir, bueno, por ahí sabíamos que no íbamos a definir la categoría, pero ¿qué hubiese pasado si uno se metía en la liguilla? ¿Hubiese quedado atrás del todo? ¿Hubiese escalado un par de posiciones? ¿Viste que eso después te queda? Y bueno, nada, se arregló con que la murga al otro año no diera prueba de emisión para ingresar a Carnaval, que quedaba automático, pero fue un fallo en las computadoras del jurado. Claro, claro, y de Happy Long 2009 nos pasamos a la murga enamorada, en el 2010 que saliste con la murga enamorada, la Margarita. Sí, en el 2010 yo no iba a hacer Carnaval, y un día me llama Vanessa, que ya estaba en la murga, y me dice, Dami, ¿qué pasa si tiro tu nombre acá? Y faltaba poquito para empezar ese Carnaval 2010, y bueno, nada, fui un día al ensayo, volví al Club Solanas, que la murga salía de ahí, voy un día al ensayo y bueno, ahí empecé ese romance que tuve yo con la murga, que fue 2010, 2011, 2012 y 2013, fueron cuatro años preciosos con la murga del Canario Garriol, que es un tipo al que yo quiero mucho y que me ha ayudado un montón, entonces, bueno, nada, estoy siempre muy agradecido a lo que fue mi pasaje por la Margarita. Claro, y vamos a ver justamente con la gente ahora, el año 2011, de esa Margarita, de ese saludo, de ese año de la Margarita, gente, con ustedes, junto con Damián, veamos a Múlgala, Margarita, año 2011. ¡Vamos, vamos, punto C! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! Carlos llega... ¡Y vamos, Margarita! Ya se abrió como un libro querido en Terón Para un nuevo carnaval Otra vez Le trajimos un cuento Pedazos de nuestro tiempo Que te venimos A regalar Llegó señores, llegó Esta flor un año más Y con su aroma te anuncia Que te viene a enamorar Llegó febrero, llegó Y en cada esquina estará Siempre la margarita Cantándote al regresar El odio como llegó Y en cada esquina no estará Haciendo una guineada Cuando lo vea pasar Llegó la morga, llegó Llegamos con una nueva Historia para contar Cuenta que aquí llegarán Dos personajes que vinieron del pasado Llenos de preguntas Cuyas respuestas habrá que cuidar Dicen que ya están acá Dos tipos raros que ha matado el Pepe Artigas Vienen hasta el presente Para enterarse que quedó de nacer Después de ver Guerras y traiciones Con la patria grande La que siempre soñó Después de ver Héroes y villanos Quiere ver que ha sido De su lejana revolución ¿Qué pasó con sus sueños? Sus ansias de libertad ¿Qué pasó con su gente? A la que deseaba felicidad Fueron doscientos años Lo que pasaron de aquella vez Y si su enorme lucha Valió la pena Quiere saber ¿Qué pasó con la tierra Que a los pobres quiso dar? ¿Qué pasó con sus indios? ¿Dónde fueron a parar? Algo muy importante Que nos quiere preguntar Es a los infelices Se logró privilegiar Estamos hoy Para contar esta historia Y decirle a sus amigos Solamente la verdad Nuestra misión Será contar En la canción La realidad Es presente De chaval Sin pudor Por eso estamos Aquí Quiriteros Al fin Canta cuentos De las horas Que se van En carnaval En carnaval En carnaval En chistero De sonrisas Cumplidos De fantasías Bebedo De un trago más Hoy nos permite Llegar Para poder Contestar Y las cosas Del pasado Recordar Recuerda La despedida Del año Que ya pasó Nos fuimos Con alegría Porque nunca Fue un adiós Hoy vuelve Para estar contigo A poder cumplir Lo que todavía Lo prometimos Una vez Vuelve La canción Te dijo Adiós 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 Volveré Hoy vuelve Para estar contigo La que más te quiere La que siempre Con el alma Te cantó Vuelve Para contarte Un nuevo cuento De amor Por vos ¿Qué te pareció Damián Esa presentación Ese saludo 2011 De la Margarita En la Margarita Tuve Tuve años Muy lindos Como te dije Ese 2011 Fue Un año Medio complejo También Porque quedamos Afuera de la lidilla Y Y bueno Nada Con lo que eso Conlleva Saber que al otro año Tenés que dar Prueba de admisión Y Y bueno Pero la Murda Se repuso rápido Se fue en busca De De una figura De la talla Del Barana González Para el otro año Viene Marcelo Luzardo Rubén Monzón El Chiqui Monzón Y Entre otros ¿No? Tabaré Molina Y en el 2012 La Murda se arma De otra manera Y bueno Fue un año Muy auspicioso Porque Yo no recuerdo bien Ahora Las Las ubicaciones Pero yo creo Que la Murda Quedó quinta Y veníamos Hasta la Liguilla Veníamos Terceros Fue Fue un tremendo año La Murda La Murda Cantó muy bien Tenía Tenía Unas puntas hermosas Estaba muy bien vestida Y Y bueno Nadie va A descubrir ahora Lo que es El doctor González Como le digo Yo no manera Que Que fue un fenómeno Y bueno Ese 2012 Pasó Y La Murda Había dejado Una impresión Bárbara Y en el 2013 Ahí sí Ya Ya viene A La Murda Y mi hermano De la vida El gordo Coco Rivero Y Y fue un año Que disfruté un montón Porque Salí con el gordo Para mí Fue Fue maravilloso Yo cada vez que hablo De Coco Hablo de Se me llena el pecho De De orgullo De saber El amigo que tuve Y Y bueno Nada Ese 2013 Lo disfrutamos Un montón Que paz Descanse En el querido Gustavo Coco Rivero Así que Damián Te invito Con la gente Con la gente Que está mirando Esto Que vean Este fragmento De saludo 2013 De Murda La Margarita 2013 Aquí lo tienen ¡Vamos la Murda! ¡Vamos! 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 En el laberinto De recuerdos Aparece la canción De alguna ¡Vamos! 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 Y al llegar Febrero Cumple la promesa De regreso Que se parte La garganta Con orgullo En la clarinada Tiene la certeza De que vos Estás allí Con el mismo amor Que antes de partir Vuelve desde aquella noche En que me dijo adiós Vuelve como el mar Vuelve como el mar Vuelve como el sol Cambia el maquillaje Del payaso soñador Y un nuevo pincel Pintará una flor Cambia la alcohére En su traje De color Otro carnaval, la misma pasión El mundo sigue girando, imposible Su camino poder detener, el tiempo sigue pasando Nadie puede rechazarlo Y retornar por vos, nadie podrá gritar La margarita es el chale de sol Llegamos hoy, llegamos en camión Porque siempre queremos Volverte a ver Escuchen bien, hay algo feo que tenemos que contar Estamos todos preocupados de verdad Algo muy fuerte que a la murga le pasó Tal vez soñó Era una voz que nos decía estoy acá Yo soy la muerte que nos tiene que llevar Ese misterio lo queremos revelar Saber si fue la realidad Un sueño mal Pero algo pasó Pero algo pasó, no sabemos qué fue Un alumno llegó, nos hizo volar Y estos santos murguitas Confesarán Pecados en el carnaval Pecados en el carnaval No nos miren así Qué caretas que son Pecados en el carnaval No nos van a decir Ninguno recor Alguien dijo una vez Sin pecado poder tirar La primera piedra Arrojará Pero ¿Quién está libre De tirar Esa piedra? ¿Quién está libre De pecados? La barra tiene miedo ¿Por qué se ha llegado El purgatorio? No da Si la puerta del cielo No da La sabe Y que te pareció Damián Ese saludo 2013 De Murga La Margarita Bueno, bárbaro Lo que te decía hoy Que yo con la Margarita Pasé años Hermosos Años que Me llevé gente Muy linda Y muy querida De ahí Lo que te decía hoy Del canario De Felipe Guardiol Que es una persona Que yo quiero mucho Y que le agradezco un montón La oportunidad Que me dio En su Murga Es una Murga Que Que yo quiero mucho Y que Me encantaría Volver a verla En esos lugares De privilegio Que tuvo Alguna vez Claro Y de La Margarita Nos pasamos Del año 2016 A parodistas Momosapiens De Horacio Rubín Bueno Mi pasaje Por los momos Fue Tan inesperado Como 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 hermoso ¿No? Porque Bueno Todo el que me conoce A mí Sabe que yo estoy plenamente Identificado con Los híngaros Y fue así Y fue así toda mi vida Eh Pero En el Toda mi Mi juventud Digamos Cuando uno empieza A valorar Lo que es el carnaval Y cuando yo me empecé Se va a meter de lleno En la categoría de parodistas Yo agarré la mejor época De Momosapiens Como espectador Eh Esos años 98 99 2000 2001 2002 Eh Entonces Claro Eh Incluso teniéndolos Como rivales En los híngaros Fueron años maravillosos De Momosapiens Y que Horacio Esto fue por intermedio De Carlitos Rodríguez También Un gran amigo Eh Que tira mi nombre Para Para ir al Al conjunto Y cuando me llamo Horacio Yo medio que no entendía mucho Que era lo que estaba pasando Y Y me costó asimilarlo Hasta que me di cuenta Que estaba En el decano del parodismo En un año muy particular Porque eran sus 25 carnavales Entonces Festejar 25 años como Momosapiens Eh Con un conjunto de tanto prestigio Que era el El conjunto decano de la categoría parodista Para mi tenía un valor Eh Importantísimo Y Y bueno Y se disfrutó mucho Eh Aprendí un montón Con mucha gente Eh El salir con Paul Que que éramos amigos Hacía una cantidad de años Eh Encontrarme arriba en escenario Con el Nono Cabrera Con Darwin Pirri Con Carlos Diana Alejandra Díaz Eh Bueno Teddy Faust Para mi Era Una experiencia Brillante Y Y bueno Intenté Desde Desde mi lado Profesional Defender esa camiseta Como 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 lo hice siempre En todos lados donde estuve Con el mayor del De 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 profesionalismo Sabiendo que Que por ahí mi corazón estaba en otro lado Pero que yo sabía que tenía que dar el 100% donde 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 yo estaba Y Y bueno Y así lo lo hice siempre Y lo voy a seguir haciendo Los años que me toque salir En carnaval Momosapia en 2016 Para mi fue Una experiencia Eh Muy pero muy muy linda Y muy muy sana Muy Donde me lleve muchos Muchos momentos Hermosos Otros no tanto Y Y que Que voy a valorar siempre En mi historia Claro claro Damián Ahora nos vamos justamente A la Ese fragmento De De lo que fue justamente En el club En el club Malvin En ese año Con ustedes gente Paroditas Momosapia en Año 2016 Ahí Un fragmento de eso De lo que fue ahí En el club Malvin Con ustedes Paroditas Momosapia en 2016 Y De 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 ¿Y qué te pareció, Damián, ese año de los momos del 2016? Bueno, estaba mirando ahora el recuerdo de ese club Malvin, fue un año en el que me divertí un montón, porque estar con Horacio es sinónimo de diversión, Horacio es una persona muy recurrente, yo no lo voy a descubrir yo lo que es Horacio Rubino, bueno, entonces fue un año en el que de verdad me divertí mucho haciendo paradigmas, y bueno, yo tengo como un poco esa faceta de payaso reprimido, y estaba como en mi lugar, como para tirar bolazos todo el tiempo, y eso me hacía sentir muy bien. Claro, y de esos paroditas momosopis nos pasamos al año 2018 a la murga, la bohemia, ese año de la murga, la bohemia. Sí, quizás el año más importante de carnaval en mi vida, no por lo artístico, no por el resultado de lo artístico, sino por haber salido con mi padre, que era una de las cosas que me quedaba pendiente. Vos fijate que con todo esto que hemos hablado, si vos haces un leve repaso, yo tuve la suerte de salir en carnaval de las promesas, tuve la suerte de ganar en carnaval de las promesas, tuve la suerte de salir con mi hermano en carnaval de las promesas, y en murga joven, me tocó ganar con él en los dos lugares, me tocó compartir una mención como solista de murga joven, con Fernando, mi hermano, me tocó salir en carnaval y me tocó ganar también en carnaval mayor, y de las pocas cosas que a mí me quedaban por hacer era cumplir el sueño de salir con mi padre. Y bueno, ese 2018 de la bohemia para mí fue quizás el año más importante de mi vida en cuanto a lo estrictamente sentimental, digamos. Claro, claro. Un año maravilloso, aparte de que salí con una flota bárbara de murguistas de grueso calibre, como digo yo, como Loro Iribarne, Daniel Chiribao, Luisito Ortiz, Marcelo Iribarne, Miguel Trabal, volver a salir con Darwin Díaz, salí con Wilson, que habíamos cantado en el Wendy juntos, pero no habíamos salido nunca en carnaval, bueno, por eso te digo, fue un año que no tanto en el resultado, bueno, Cucuzú, el pelado día, no fue un año tan bueno en lo artístico, pero sí me llevo, como trato siempre de llevarme lo mejor de cada lado donde estuve, y bueno, y ese año lo mejor, sin duda, fue haber salido con mi padre y haber cumplido ese sueño de pintarme la cara y mirar para el costado y saber que arriba del tablado estaba mi viejo, un mil. Claro, claro. Así que lo invitamos a la gente a que vean este fragmento capturado de este video, por mí, en mi canal de YouTube, por supuesto, este fragmento de espectáculo. Con el saludo 2018 de Murgala Bohemia 2018. Aquí lo tienen gente, Murgala Bohemia 2018. Llega con su palpitar, y el clamor que vive y sueña, vibra con un canto primordial, El reencuentro popular de la bohemia, entonando hacia el amanecer, Trinario y señor, la alondra vuela como ayer, pájaros del tiempo de la teja vuelven otra vez, por callecitas y esquinas, barrio que no vio nacer, Soy gorrión del poema del atardecer, Soy ese muy guita y tu alma buscaré, La ciudad dormida se despierta con dulce placer, Cuando se conjuga la poesía fiel, Fulga que no trajo recuerdos de la niñez, Nacida de carnaval, Novia del pueblo le dio su despertar, Comienza la fiesta total, Con alegría que te da felicidad, Hoy, cual paloma que al volar, Abre sus alas, surcando la inmensidad, Por eso viene nuestra morga corazón, Para transmitir gran emoción, Y en la noche explotará toda su pasión, Cantaré, Desde mi antigua bacanal, Cación morguera y conceptual, Iluminando la ciudad, La ciudad, Cantaré, Desde un teatro frente al mar, Bajo la luna de cristal, Y los poetas de Arramay, Cantaré, Cantaré, Desde un viejo ritual, El Dios floreciente, De lo que hay de siempre, Abre su puerta feliz, Ven con tu ternura, Hasta la locura, Y las ganas de vivir, Como el Dios, En un tiempo de soñar, En este mundo y real, Los ensueños, Ven corriendo a disfrutar, Que la farsa va a empezar, Volvió la bohemia, Variada querida, Abramos todas las cablas, Para salir a la vida, Volvió la bohemia, Variada dorada, Abramos una ventana, Que entre el sol y otro mañana, La bohemia, La bohemia, La bohemia, Alza su voz, Una vez más, Más, Y qué te pareció, Damián, Esa bohemia, 2018, Y bueno, Volver al punto máximo, Del disfrute, De salir con mi padre, De llevarme ese recuerdo, Para siempre, De poder contarle a mis hijos, Que tuve la suerte, De salir con su abuelo, Porque sigo valorando siempre, Y sigo diciendo, Que para mí, Mi padre es, Acaso, El mejor murgista, De la historia, Para mí, No en su condición de hijo, En mi condición, De carnavalero, Lo digo, Entonces, Bueno, Nada, Darme, Darme ese placer, Y esa instancia, Estuvo buenísimo. Claro, Claro, Y desde el 2018, Nos pasamos al 2020, Con humorista, Sociedad Anónima, De Carlos Barceló, ¿Cómo fue ese pasaje, De murga, A humoristas? Bueno, Yo siempre digo algo, Siempre digo que, Que en carnaval, Me quedan pocas cosas por hacer, Y una de las cosas que quiero, O que intentaré, Es salir en las cinco categorías, Si bien yo estoy, Un poco alejado de carnaval, Estos últimos años, Haber salido, En humoristas, A mí me dio, La posibilidad, De salir en una de las categorías, Que me faltaba salir, Y haber salido, En el título, Más ganador, De la historia, De la categoría, Para mí, No es más que, Que un orgullo, Y un halago, Se lo agradecí, A Carlos, En su momento, Cada vez que tengo la oportunidad, Y hablo con los chiquilines, Porque quedó una muy linda relación, Con casi toda la barra, De allá, De hecho, Este año, Que les tocó ganar, Me tomé, Me tomé la molestia, De mandarles un mensaje, Porque en realidad, Lo sentí así, Lo sentí, Que yo fui parte, Que yo fui parte, De ese proceso, De ese proceso, De caída, Del conjunto, Y yo sé, Lo que se trabajó, Dentro de Sociedad Anónima, Para levantar, Los niveles de espectáculo, Y volver a, A ese, A ese sitial de privilegio, Digamos, Entonces, Nada, Yo, Agradezco siempre la oportunidad, Esto fue, Una idea loca, De una gran amiga, Que me dejó el carnaval, Como Sabrina Risi, Que fue la que me recomendó, Para ir para ir, También, Agradezco la oportunidad, A alguien, Por quien preguntaron, A quien le preguntaron por mí, Y que también dio la derecha, Como Ana Laura de Brito, También, Otra gran amiga, Y, Y bueno, Haber estado, A Sociedad Anónima, Para mí, Más allá del resultado, Que no fue bueno, Me da la, La tranquilidad, De haber pisado, Uno de los conjuntos más grandes, De la historia del carnaval, Entonces, Cuando uno, Empieza a repasar, Y los lugares donde estuvo, Y, Y después de 20 años, De carnaval, Puede decir con, Con certeza que, Que, Que hizo, Que hizo, Una carrera de carnaval, Muy, Muy linda, Y bueno, Ese fue mi último año de carnaval, Por lo menos por el momento, Lo disfruté, Lo disfruté, Lo disfruté mucho, Me reí un montón, Porque, El pato esteche, El pato esteche, Carlitos, Gonzalo Prado, Javier Márquez, Tienen una barra divina, Hermosa, Lo que son, Serrana, Paula, Eva, Toda esa gente, Con la que yo salí, El flaco Darío, Gente, Muy, Pero muy, Muy linda, Ni hablar de, De Diego, Y de, Y de Álvaro Pérez, Que, Que me dieron la, La oportunidad de, De cantar, En ese lugar, Y, Y bueno, Nada, Yo, Sociedad Anónima, Siempre lo, Lo recuerdo con, Con mucho cariño, Porque, Porque de verdad, Que cuando yo digo, Los canarios, Cuando se enojan, Porque yo le digo a los canarios, Pero, Los canarios son buenos, Son, Gente buena, Y, Y a mí me, Me hicieron sentir como en casa, Y eso, Es muy importante a la hora de, De, De compartir, Un carnaval, Entonces, Bueno, Agradecerle, Siempre, Desde, Desde mi lugar, A ese, A ese, Pasaje mío por sociedad, Claro, Le mandamos un saludo a Carlos, A Carlos, Y a toda la gente, De Sociedad Anónima, Que este año, Ganaron el primer premio, En la categoría, De humoristas, Este año, Le quiero mandar un beso grande, A Carlos, Sí, Seguro, Pues ya hablé con él, Pero parte fundamental, En ese conjunto, Es Ana, Su señora, Y, Y es una, Una mujer divina, Que, Que tiene un corazón de oro, Y bueno, A ella también, Hacerle llegar ese saludo, Así que, Eso sí, Les mandamos un saludo, A Carlos y a Ana, A toda la gente, Como dije, De Sociedad Anónima, Así que gente, Con Damián, Los invito a ver, Gracias a mí, Grabado por mí, Este video, Del año 2020, De humoristas, Sociedad Anónima, Que lo disfruten, Gente, Humoristas, La Sociedad Anónima, 2020, Se vengan los vecinos, Que aquí llegó la fiesta, Y es, San a Dios, Y la pena, Enciende la esperanza, Que nuestra fiesta, Ya comenzó, Cambian todas las reglas, Por otras nuevas, Presta atención, No dejes que nadie diga, Si nuestro sitio no es parador, La risa no tiene dueño, Aunque aparece algún trinito, Vamos a hacerlo juntos, Pensar nuestra manera, Ya se apagan las luces, Nos veremos de vuelta, Ríe, San a Dios, Mira la pena, Ya se apagan las luces, Nos veremos de vuelta, Ríe, San a Dios, Mira la pena, ¿Qué te pareció, Damián, Ese video que yo filmé, En aquel 2020, Con el de Sociedad Anónima, ¿En el primero de mayo eso, No? Sí, En el primero de mayo, Sí, Me acuerdo, Me acuerdo como si fuese hoy, No, Lo que te decía antes, Gio, Fue un año muy, Muy lindo, Yo pasé muy bien, Ese carnaval, Más allá de los resultados, Un poco lo que te decía hoy, No, No he tenido, Carnavales, De los cuales me arrepiento, De haber salido, Y bueno, Y este no fue la excepción, Lo pasé, Lo pasé muy bien, Con la gente de Sociedad Anónima, Y les mando, Un beso grande a todos, Y bueno, También se nos acabó el tiempo, De esta entrevista, De dos partes, Con vos, Agradecerte a vos, Agradecerte a vos, Metimos todo, Metimos todos los años, Carnaval, Así que, Nada, Gio, Yo lo que te dije, La otra vez, Te lo, Te lo repito, Cada vez que te veo, Te lo, Te lo digo, Vos sos parte fundamental, De la fiesta, Sos, Sos una persona, Muy respetuosa, Y muy dedicada, En todo esto, Y, Y yo agradezco siempre, El espacio, Que buscas darnos, A nosotros, Capaz que los que estamos, Un poco olvidados, O, O más alejados, De, De, De la fiesta más linda, Que tenemos en, En nuestro país, Como es el Carnaval, Así que, Gracias por eso, Gracias por, Por el respeto de siempre, Y gracias por, Por tomarte el tiempo, De buscar los videos, De editar, De, De, De buscar las preguntas, Da, Agradecerte tu laburo, Como siempre. Muchas gracias, Damián, Y agradecerte a vos, Por este, Por este rato, Por este, Por este rato con vos, Y nos vamos a estar despidiendo, Un, A vos, Damián, Agradecerte, Pero, Justamente me voy a pedir yo, Damián, Yo solo, Para decirle a la gente, Que, Eso, Justamente, Mostrarles el video, Que es, Gracias, Papá, Que le dedicas a tu viejo. Sí, Esa, Es una canción, Que, Que le puse la letra a yo, Y la, Y la música de mi hermano, Que, Que sentimos hacer un, Un homenaje a, A nuestro padre, Que es, Nuestro máximo ídolo, Y bueno, Y que, Gracias a, A esa canción, Que salió ahí, Pudimos invitar a una cantidad, De amigos que, Que, Que compartieron con nosotros, Ese momento, Así que, Bueno, Les agradezco, A todos ellos que participaron, En el video, Y bueno, Nada, Que sea, Hasta la próxima, Y muchas gracias por, Por acordarte de mí. Muchas gracias a vos, Damián, Que nos podemos estar viendo, Muy pronto, En algún tablado, O en algún evento, A beneficio, Donde sea, Donde haya música, Ahí nos estaremos viendo, Vos y yo, Y apoyar el carnaval de las promesas, También el carnaval mayor, Y nos estaremos reencontrando, Muy pronto, Dami, Muchas gracias. Gracias a vos, Nos vemos, A la orden, Como siempre. Chau, Chau, Dami. Chau,